...por instigación intelectual del señor Rodrigo Arias. Bárbaro, un revisionista de la historia. El hombre que ha leído más periódicos viejos que nadie más en la historia del periodismo deportivo en Salvador. Increíble, aunque Samuel Martel le pisa los talones. Sí, pero Rodrigo Arias puso de moda la mascarilla mucho antes que esta crisis. Cierto, cierto. Pues nada, queremos hacerle algunos guiños a la historia. Es una época formidable para hacerlo. Y bueno, justamente este día se cumple una interesante efeméride que tiene que ver con su equipo, señor López. Club Deportivo FAS. Club Deportivo López. Sí, el Tigre. Qué bueno, saludos a Santana. En el ventrículo derecho tiene al FAS, en el izquierdo tiene al Alianza, en el derecho tiene al Club Deportivo FAS. Que hace 40 años disputaba la vuelta de la Copa Interamericana de Fútbol. ¿Usted se acuerda de eso? Sí, el mejor FAS de su historia. Usted ya entonces era periodista, ¿no? No, todavía no. Pero ya casi, ya tenía decidido. Ese año fue en el que tomé la decisión. Ahí está, ya sabía yo. Bueno, pues vamos a estrenar esta sección. Ayúdenme, productor. ¿Cómo se llama la sección? Vamos, vamos a... ¿Qué año fue? No, tampoco sabe. Hoy en la historia. Bueno, hoy en la historia. Gracias, señor Lito, por tanto. Me gusta. Hoy en la historia. Y vamos a revisar, no nos la habíamos bautizado en la sección, pero es la sección hoy en la historia. Así la bautizaremos. Y ahora vamos a recordar, vamos a los datos puntuales de estos partidos, porque fueron dos entre Fagio y Olimpia y luego comentamos. Adelante. El 16 de marzo de 1980, el FAS concluyó la inédita participación salvadoreña en la disputa de la Copa Interamericana. No era poco. El campeón de CONCACAF contra el campeón de Libertadores. La Copa Interamericana nació en noviembre de 1967 en Bogotá. Ahí se acordó que los campeones de las dos confederaciones americanas chocarían cada año. El FAS, coronado campeón de la CONCACAF tras golear a John Colombia de Curaçao, debía entonces chocar ante el paraguayo Olimpia, rey de las Libertadores a costillas del Boca Juniors. El primer partido tuvo lugar en el Cuscatlán. El 16 de febrero de 1980, el FAS alineó con Castillo, Rodríguez Bowe, Pichone, Chalo Enríquez, Recinos, Llovino, Amado, Chachama, Erazo, Cabrera y Casadell. Tras ir perdiendo 0-2 y 1-3, el FAS levantó un final 3-3 esa noche, con doblete de Casadell. En la vuelta, en el Defensores de Chaco, el 16 de marzo de 1980, el Olimpia ganó 5-0, entrenado por Luis Cubía, con triplete de Miguel María Michel Agnoli. Bueno, hace exactamente 40 años de ese partido de vuelta entre FAS y Olimpia, ningún otro equipo salvadoreño ha disputado la Copa Interamericana, que ya pasó a mejor vida. Su última edición fue en 1998, por cierto, el DC United la disputó de parte de CONCACAF, pero qué rival le tocó a FAS. FAS en Olimpia, que luego ganaría también el Mundial de Clubes. Sí. ¿Lo ganó todo ese partido? Sí, un FAS inolvidable. Un FAS que puso un sello en la historia del fútbol salvadoreño. Yo, lamentablemente, me fui exiliado y estuve año y medio en España. Ok. Entonces, no pude disfrutar en plenitud esta serie, pero bueno, desde allá un poco con lo que la gente me contaba, aquí, ¿no? Los aficionados al fútbol, ese FAS no ha tenido un equipo ni comparable a lo que fue Manolo Álvarez, lo que fue Casadell y Mágico ahí arriba. Fue un equipazo en todas sus líneas. El Mágico entró de cambio en el primer partido y según nos compartía William Sandoval, que le enviamos un saludo, colega del grupo LPG. En la crónica de la época hay un periodista paraguayo que afirma que se va sorprendido por un jugador, un muchacho que metieron en el segundo tiempo, que desequilibró todo el partido y está hablando precisamente. ¿De quién? Si no, de Jorge González, que unos años después participaría de la Copa del Mundo y jugaría en Cádiz. Cuando... Estaba muy duro aquí lo de la guerra civil. Mi padre ya había sido parte de una guerra civil en España. Entonces, me lleva a España y cuando está a punto de llegar el Mágico con la Selecta... Se viene usted de vuelta. Se viene de regreso. Entonces, ahí en eso, viendo un poco los medios, cómo se cubría el fútbol español, me fascinó. Y ahí, al regresar, tomó la decisión de meterme a esto. O sea, una gran equivocación. Pues sí, la verdad. Bueno, en un universo paralelo eso no ocurrió. Y usted se volvió ingeniero. Grande. Arquitecto. Grande, Vidal. Médico, no sabemos. Es difícil poner esos hechos en perspectiva, me parece, compañeros, porque la economía era distinta. Y además, creo que, aunque parezca mentira, el camino de muchos futbolistas sudamericanos, no brasileños, claro, para llegar a México o para dar el salto al Atlántico, incluía a El Salvador. No era un mal mercado, se pasaba bien. Claro. Era competitivo y había tradición de buena paga todavía en esa época, ¿no? Hoy nos cuesta entender cómo jugadores de esa calidad militar. Vamos a venir a casa de ella ahora. Sí. Pero también no nos debe costar entender qué talento siempre hemos tenido. Cierto, señor. A eso iba yo. Grandes jugadores. A eso iba yo, José. Porque poniendo un poco hasta final en aquel año, hoy sería como si la alianza, para que sonría un rato de hielo, jugase con Flamengo. Que ganara la Liga de Campeones de la CONCACAF, por eso, y después tenga que ir a un Mundial de Clubes o algo. ¿Qué tanta influencia puede haber tenido este FAS en la selección que realmente terminó yendo al Mundial, por ejemplo? Importante, aunque Santagueño terminó siendo el principal. La base. Santagueño también trajo tres o cuatro extranjeros. La Cló, Lluvini Carreño, aquí creo que no sé si en esa época venía también Heraldo Correia. O sea, tenía un equipazo. Fueron campeones una vez y después se lo llevaron a los jugadores de esa selección y Santagueño no volvió a existir. Yo creo que para entender esa selección, por la que pregunta Marcelo, de la del 82, es que no puedes entenderla sin ese FAS, sin el Santagueño que coincidió y luego fue posterior a ese FAS. Incluso hay un camino que hasta podríamos decir que arranca con el Águila del Cisco Díaz, del mediador de los 70. Es decir, hubo como una generación a la que es bien fácil seguir del rastro, lo cual es, por ejemplo, hoy es muy difícil, porque muchos jugadores se te van perdiendo en el camino. Pero las dos grandes selecciones del Salvador Mundialista, la del 70 y el 82, es muy fácil ver como jugadores, en el caso de la del 70, desde Mario Monge a inicios de los 60, ya estabas viendo cómo se dibuja esa generación y en la del 82... La del 82 fue mejor selección. No sé, señor. Y tuvo un punto determinante, que apareció un genio. Vale. ¿Ya? Sí. La de México tuvo una gran puerta, que fue que precisamente el Mundial era en México y se nos abría la puerta para poder clasificar. Si no, igual, hay que ser sinceros, no íbamos. Habría sido complicado. No, no íbamos. Y en el 82, en el Mágico, no íbamos. ¿Ah? Y eso que... Hay que darle más mérito porque tenía una columna vertebral muy bien establecida. O sea, atrás tenía un gran central. 82. En el 82. En medio tenía un jugador cerebral que también se quedó en el fútbol español después del Mundial del 82. Norberto, jugó en esa zona del sur de España, en Cartagena, Valladolid. No hay discusión alguna. Esa es la mejor generación del fútbol salvadoreño. Pero yo me preguntaba, Marcelo, de los jugadores que vimos de FAS, Chachama Quintero estuvo en ese proceso. Por supuesto, Jorge González. Y Macasa, por supuesto, fundamental también. Chalo Enrique, un jugador que fue importante en esa época. Rodríguez Bou, que era un gran lateral. ¿Qué decía, señor? No, que bueno refrescar y traer eso a la memoria porque FAS compitió de esa manera internacionalmente. Firpo lo hizo en su manera también en los 90. Ahora Alianza también lo está haciendo, intentando hacerlo, por lo menos no con la gran trascendencia que lo hicieron estos equipos, pero lo hicieron. Si el fútbol salvadoreño necesita más de esos roces internacionales que son aislados y se ven aislados porque pasa mucho tiempo. Estamos hablando del 82, estamos hablando de los 90, pero luego, como dice Eugenio, uno saca la conclusión, siempre hubo talento, siempre hay talento en el fútbol salvadoreño. Ojalá eso se logre potenciar para nuevamente ver un equipo salvadoreño compitiendo en lo más alto, en lo más grande del fútbol mundial, como lo hizo ese FAS. Yo te digo por la competencia que había, es decir, el FAS tenía mucha competencia en el fútbol nacional. Es decir, un subcampeón de América que no fuera la base exclusiva de la selección, te habla de la cantidad de equipos importantes que había que le hacían en la carrera a ese gran FAS, a la mejor FAS de la historia. Correcto. Pues nada, queríamos comenzar esta serie de ejercicios, estaremos visitando varios hechos del fútbol nacional en este espacio, en esta sección, en este paréntesis. Y además, no porque, no porque creamos que todo tiempo pasado fue mejor o estemos enamorados de las leyendas del pasado y tal, sino porque creemos que arroja luz sobre las posibilidades que tenemos de crear el futuro. Lo que pasa es que hay que entender además a dónde estuvieron los aciertos.